Entérate del sorteo de temas de tesis de arquitectura FADU. Con la participación de los estudiantes de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, se llevó a cabo el sorteo de temas de tesis de arquitectura. Este sorteo se realizó en el Auditorio Benjamín Mora y Aguilera, del Centro Cultural Misión 21, siendo dirigido por el coordinador de la carrera de arquitectura, el arquitecto Jorge Medina. Acabamos de terminar el sorteo de los temas para tesis de los muchachos de la carrera de arquitectura de la materia de metodología de investigación. Este es el inicio para la tesis de los muchachos que se van a titular. Mira, la dinámica de este sorteo fue por medio de la materia de metodología de la investigación. Se sortearon los temas en base a los grupos, el grupo A, el B, el C, el D y el K. Cada maestro apoyó a su grupo y se hizo una selección por medio de una tómbola con un número de tema. El día de hoy sorteamos cinco temas, los cuales los muchachos van a estar investigando a final de su carrera. Ahora ya tienes la información. Para más contenido como este, visita nuestro portal serfado.com. Hasta la próxima.